Si, si, no, un tío, un tío Muy buenas magetes, soy Mian en un nuevo vídeo de Rust Y antes de que alguno me diga que por qué he puesto los marcos de las puertas en Armored Ya que a efectos, pues, son 2-3-4 la puerta Simplemente a modo estético, como nos sobraba un montón, un montón Y va a haber wipe en 2 días, creo Digo, bueno, pues así queda más bonito Eh, dicho esto, tengo bastante pólvora creada Hoy me apetece petar algo grande Algo, un raideo de lo que disfrutes raideando, ¿sabes? Aunque luego no te lleves mucho, pero que sea bestia Joder, la moto, tío Pues, un raideo, eh, alguna casita guapa, ¿vale? Como digo, que sale bien, perfecto Que no sale bien, pues bueno, no pasa nada Pero que disfrutemos mientras raideamos Que es lo que, es lo que me mola Así que nada, voy a dar una vuelta Vi una casa muy grande, bastante guapa Pero... Guardé el home mal por lo visto Porque he intentado ir y no tengo el home Así que bueno, daré una vuelta y yo que sé Si veo algo en condiciones por ahí Pues... Le daremos caña Uh, y ahí está la que yo vi, chaval Aquí está esta monstruosidad De Lucifer Es gigante, tío Madre mía Ahí, buscar luta aquí Va a ser un infierno Y aquí yo de ahí en Armored Eso no estaba en Armored, eh Eso ayer no estaba en Armored, chaval Vale Ahora sí que le salto Uh, creo que voy a entrar Así tal cual Y echamos un vistazo primero, ¿vale? ¿Escaleras en paja? Estoy viendo cajas, tío Esto tiene que estar aireado por narices ¿Puertas abiertas? ¿Qué me cuentas, tío? ¿Qué me cuentas? Todo abierto ¿Qué casa es esta? ¿Esto qué es troll o qué? ¿Cajas con Codelox? ¿Este está abierto? ¿En serio, tío? O sea, lo tienen en construcción Y lo han dejado No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vale, 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 tío Esto es muy extraño Este también está abierto Esto es muy raro Ahí abajo hay loot Ahí hay una caja cerrada Vamos a romper esto Esto que no lo entiendo ¿Qué es una casa troll? Picos Martillos Pistola semiautomática Loot ahí Pero ¿Estará únicamente La caca que han querido dejar? No lo entiendo, tío Esto es muy raro ¿Qué hay ahí? Porquería Vale, mira Por esa trampilla Se puede llegar a subir Está todo abierto Uy, mira una escopetilla Mira la escopetilla Esta que guapa, tío Chaval Mira que buena Hostia, que guapa, tío En serio No sé por qué hay Loot aquí Aquí yo creo Aquí han tenido que venir a raidear Uy, uy, vaya la glasa Me ha dado más feo Aquí hay una cama Sí, efectivamente Puertas abiertas Todo abierto Pero es que Las puertas abiertas son Es cosa de ellos mismos O sea, de Hay un tío ahí Está durmiendo Lol Desnudito ¿Sabes? Bueno, mejor dicho Desnudita Porque creo que es chica Sí ¡Y tienes ojos abiertos! Ha parpadeado Tío, qué miedo da eso Vale, pues nada Nos piramos de esta Casa extraña Y muy rara Vale Y esta de aquí ¿Cómo la vemos? ¿Cómo vemos esta casita? De verdad Yo no sé por qué Estas casas tan raras, tío Con esos techos Ahí en el aire Con tan poca estabilidad Es que eso es En cuanto a estabilidad Es horrible Yo creo que aquí Puedo darle caña, eh Lo que oigo es viento O son hornos Es viento, ¿no? Sí ¿Veis armario? Algo veo, eh No sé qué es lo que veo Pero algo veo A lo mejor No veo nada, ¿sabes? Pero me ha parecido Ver algo ahí Ok, creo que me voy a venir Con un par de C4s Es que no sé si C4s O me puedo ir ahí A la montañita de ahí enfrente Y darle Aquí a la cruceta Podría ser Y aquí otra puerta Vale, pues creo que sí Lo voy a hacer así, eh Voy a meter aquí en la cruceta Con los misiles Ya que Sí Este cubo de aquí ¿Me da que pueda haber ahí armario? Al igual no Pero bueno Empezamos a destapar un poquito Uh La casa Vale Y desde aquí Podemos darle Caña bien o qué Sube Ya te digo Desde aquí Le voy a meter justo Ahí Sí No podré subir Pero si localizo el armario Sí Podremos Así que Me voy a hacer un home Eh Y me vengo con Cuatro misilitos De vuelta a la casa Llevo ya El lanzacohetes Con los cuatro misiles Me he cogido el bolt Por si acaso Necesito revisar alguna zona O lo que sea Qué guapa está Esta escopeta, tío O sea Es muy épica, eh Me mola muchísimo No lo había visto nunca Hasta ahora Meh Vamos, sube Vale Esperemos que no Haya nadie cerca Porque estoy bastante Expuesto Y no me mola Ya sé que la casa No tiene pinta De que tenga mucho A lo mejor Pero Vamos a darle caña Porque al igual Nos sorprende, eh Vale Ahí le hemos dado bien Vale Vale, estoy viendo El horno arriba El armario Vale Vale, vale, vale Ok Míralos Míralos Ok Mr. Doge Doge Vale, al momento Te estoy viendo bien equipado Y el horno Y el horno en funcionamiento Vale Creando pólvora ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué tal? ¿Cómo esto? Madre mía Si lleva armas Vale Esta arma editadita Tu chaquetita roja Me gusta Me llevo tu bol Que lleva puesto Vale, perfecto Me encanta, tío Oh, mira Qué botellitas Qué majo Vale Te voy a quitar esto Para que no estés Equipado En caso de que se levante Que no esté Bien equipado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Chicos Madre mía Todo mini cajas A ver si hay algo O no hay nada, eh Que también puede ser Vamos a revisar En orden De momento Nada Mucha caja Y nada El tío está aquí O sea, macho Esto Algo tiene que haber Vale Nos acercamos al loot Uuuu Qué bien No hay mil de azufre Cien mil de madera Uy, esto me va a venir Genial para hacer pólvora, tío Esto me va a venir Increíble Madre mía, chaval Mil y pico De biodiesel Que cuesta bastante Hacerlo, eh Escucha pasos ¿Hay alguien más Por abajo? O estoy solo El farolillo Que tiene Vale He mirado esa He mirado esta Nada Y aquí tienes Todos los misiles ¿Verdad? No Pero bueno 150 mil de piedra Qué buena es Y más munición Hostia, tío Chaval Lo que le he quitado Aquí al amigo Madre mía Vaya reideíto Vale, vale, vale Vale, vale Tengo que bajar Tengo que bajar Y revisar Que no haya nada abajo En teoría No creo que lo haya Sinceramente Pero No se sabe Y está acá Ah, es como la Es camo En camo Como en nieve Está muy guapa, eh Me mola mucho Vale, tío Voy a tener que pirarme Me voy a ir Voy a asegurar el loot Y vuelvo ¿Vale? Bueno Yo creo que ya lo tengo que tener activado Si no, casi Ahora Ahora Sí Vale, por aquí subimos Más aún Y que aquí arriba Hay más cajas ¿Qué hay aquí? Nada Nada Y nada Vale, vale, vale Ahí el exterior Pues nada Todo revisado Me ha encantado, tío Doge Madre mía Doge el perro Eres un grande, tío ¿Y esto de aquí qué? ¿Qué es eso? Ah, esta es la casa de la cueva Lol Con tres pu... ¿Y esas puertas ahí en medio? Dios ¿Han puesto? Puertas y paredes En... Dentro de... Del marco de la puerta De... Que... Que cosa más rara, ¿no? ¿Y esta paranoia? O sea, ¿qué me quieres decir? Que si rompes aquí Te vas a comer la puerta también Dios Que cosa más rara, chaval Madre mía La peña Cómo se aprovecha de los bugs Alucinas Dios Esto es una entrada reforzada, chaval Y lo demás son tonterías Flipas ¿Os parece si le damos a esta cosita o qué? La verdad que me... Me gusta mucho, eh Me pica Puede ser muy divertido intentar petar esto Vale, pues me acabo de hacer un home Y me voy a ir Y vamos a darle caña a esto, tío Va a ser cueva Seguramente Y... Habrán, yo que sé Como tres plantas bajo tierra Puede ser Pero... Puede ser muy divertido Dios, es que es una cámara acorazada, macho Es una cámara acorazada, tío Y las paredes de Armored Que las estoy viendo por aquí Vale De momento Cuatro misiles De momento Cuatro misiles Y vamos a ver Qué hay ahí Aunque, como digo Seguramente estará a la puerta ¿Veis, tío? ¿Cómo he podido hacer eso? O sea Alucinas Lo bueno es que al haberle dado con los misiles Eh Ah, vale Eh, la puerta ya está Hecha polvísimo A la puerta le quedan 200 de vida Eso es un C4 O incluso menos Creo que le meteré un C4 Para evitarme Problemas Porque podría intentar tirarlo a cargas de prospección Que tengo bastantes Le voy a meter un C4 Le voy a meter un C4 Y vamos a seguir tirando las paredes A misiles Esas de ahí al menos Ahora sí que voy tenso Pero tenso Tenso no lo siguiente Porque llevo los cuatro misiles encima Y el C4 Para petar la puerta No me haría gracia perderlo Sí, tengo más materiales Pero Es que Un C4 y cuatro misiles Pues Vale Vamos a darle rápido Antes de perderlo Como mínimo El C4 ya lo gastamos ¿Qué hay ahí? Vale Más pared La cuestión ahora es Le doy a la parte superior O le doy a la parte inferior Voy a tener que darle a la parte inferior Para poder entrar Porque es que si no No puedo pasar Eso es muy cerca, ¿eh? Vale, pues Estoy ahora Que me acaba de Bueno Acaba de Va a ayudarme un compañero Que por cierto Es el que se escuchaba los disparos Cuando me he ido Se escuchaba los disparos Era el que estaba haciendo maldades por ahí Curro Hola Hola, ¿qué pasa? Pues eso Vamos a darle caña así Me he hecho una manita Porque Solo Pues es un poquito complicado Y hay tiros por ahí Es una zona hostil Así que No me la juego Voy para allí Y te te pegas todo a mí, ¿vale? Dios Y bastonáquet No Te veo en cuero todo Te veo con la ropa de piel Sí, pero Tengo mi Mi pechera No, no No veo nada Te veo solamente con piel Ah, vale Pues esta sé que me la quito Y me la pongo Y así me voy a Ah, vale Ahora, ahora Hostia, tío Te hubiese puesto Madre mía La ropita tú guapa Mira, esta casa es, ¿vale? Pues el tío Fíjate que tenía la puerta Tenía paredes Con tres puertas Delante Y la puerta de Justo, digamos Entre medio Tenía la puerta De Externa de piedra ¿Sabes? Aquí atravesada Súper raro, tío Estoy en una cueva Sí, sí Es cueva, es cueva Pues le voy a meter caña, ¿vale? El centro Vale, vale, vale Venga, voy Vale Le doy de aquí los arbustos Que no parece que haya No parece que haya mina Ni nada Pues sí, va a ser cueva Va a costar entrar, pero Sí Se puede hacer No, no, yo te aviso Yo te aviso Si matan a alguien Va a salir Tú no te preocupes Vale Amigo mío Mira la entrada de esto Uh, mira, mira Claro, claro ¡Epa! Hay una caja aquí oculta Ah, no tiene nada Tiene porquería Oh, tiene Tiene la linterna ¿La quieres para algo? ¿La linterna? Bueno, para la noche Toma Ah, mira, esta pipa me gusta La tiro, ¿eh? Vale, vale No tendrán más cofres por aquí esta gente, ¿no? Si tienen esto aquí fuera Y estamos aquí petándolo todo, ¿sabéis? Resulta que lo tienen aquí Extraño que escuchen de esto La defensa Porque si no te está apuntando No se mueven, tío Si, si No Un tío, un tío Ya, 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 ya Muerto, muerto, muerto ¿La han matado? Si, si, si Vale, vale Me te peo ahí al arbusto de donde antes, ¿eh? Si, si Dios, me ha curtido, chaval Mira que justo lo he visto llegar Vale, tío Mi escopeta Mi escopeta con lo bonita que era Bueno, tu escopeta tiene que estar por aquí, ¿sabes? Vale, vale Vale, vale Estoy aquí, ¿eh? Voy tonakete Soy yo, ¿eh? Vale, vale, vale Si, te veo, te veo venir Vale Eh, no, no, no ¿No eres tú, tío? Dispara a otros Es otro, es otro, es otro Voy, voy, voy Que me estoy curando No eras tú, un momento Me ha mandado, me ha mandado Me ha dado, tío Y a mí también Iba igual que yo el tío, ¿sabes? Tenía coma ahí Es que creía que eras tú, tío Sí, sí, es que ha sido la mala suerte Que hemos espauneado los dos a la vez Sí, tío Es que creía que eras tú, ¿sabes? Cuando me ha dicho No te preocupes que soy yo, tío Claro, claro Es que era yo Venía yo por un lado de la roca Y él por el otro Es que íbamos iguales, tío Y hemos espauneado A la misma misma Al mismo tiempo, tío Justo, tío Y es que, va Qué mala suerte, ¿eh? Y es que, tío No podía hacer nada Porque ya me estaba curando, tío Levanta, está el tío ahí Tiene de todo para lotear O sea, fijo que nos está loteando De todo el campeón Sí, sí, sí Se ha ido Se ha ido Hijo del mal Bueno, al menos me ha dejado La equipación, macho Bueno Ah, qué mala suerte, tío Quería que eras tú, tío Es que Qué coraje me ha dado Madre mía Pues sí que ha loteado rápido, ¿eh? Porque hemos venido súper rápido, tío A toda velocidad, tío Si es que Es que esta cosa me da mucho gracia, tío Porque creía que eras tú, tío ¿Verdad? Ya, 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 ya Si es que Justo te lo he dicho por eso Porque Llegaba yo Y el tío llegaba justo por mi lado Pues, tío O le meto dos C4s a la puerta Y entramos ya misiles O me intento dar permiso aquí Por si acaso Aquí voy a gastar cinco C4s Cinco Para romper el muro este Y romper luego el armario de dentro Si no tiene material Si quiere vamos en un momento Cogemos Tengo, tengo, tengo material Si no, no estaría aquí tirando la casa por la ventana Vale, vale Tampoco es que tenga Cinco C4s Pero algo tengo Vamos a abrir el armario Para luego cerrar aquí Ya nos hacemos un home aquí si quieres Vale Aquí dentro Y cerramos Vale, le meto caña, ¿eh? Vale, Camila Me quedo aquí contigo ahora Mientras peta eso Y tiene puerta, ¿eh? Esto ¡Lul! Y hay una caja aquí fuera Sí Mira, con un poquito de metal Lo voy a llevar Aquí estamos Y hay puerta, ¿eh? Con Codelock O sea, al igual no es armario Y es un acceso Creo que va a ser armario Creo, creo Ahí a la pared Ah, el tío está ahí ¿En serio lo has visto? Creo que sí Súbete Lul, ¿es verdad? Está arriba Está arriba durmiendo A ver, que lo intento Ahora, 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 ahora Bien, bien Si te meten en el fondo Te vas a dar cuenta Que hay como si fuera una casa más O sea, una Es verdad, tío Un cubo Es verdad Y está como abierto por el lateral ¿Se puede entrar? Sí De acuerdo De acuerdo, sí Estoy Tiene aquí una puerta Aquí dentro, ¿eh? De la construcción esta Vale, tiene esto abierto, ¿eh? Sí Sí, tío Lul, ¿y está el loot aquí abajo? Sí Hay cajas aquí abajo Pero a lo mejor esto está petado, ¿eh? No lo sé, tío A ver, estoy revisando, ¿eh? Las cajas Vale, tiene un montón de armas aquí Armas y pinchos Lul ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene aquí el loot? Treinta y pico mil de piedra Cuatro mil de azufre Diecisiete mil de metal Vamos, tiene aquí el cuero La grasa, todo Pues ya sabes Para sacar Madre mía, tío No veo nada ¿Cómo que no ve nada? Pero está muy oscuro esto, macho No veo nada ¿Tiene antorcha? Eh ¿Qué? Puede ser Le voy a descargar la munición De todas las pistolas Dios Ha encendido tu antorcha Yo, yo, la he encendido yo Se ilumina toda la cueva, tío Con la antorcha, eh No sé si es buena idea Ya Y yo sigo sin ver una mierda Cuánto se ve Apagada Pues nada, tío Yo lo daría ya por visto, eh Sí, yo creo que sí Esto no tiene más misterio O sea Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que ha estado muy bien La primera idea ha salido súper rentable O sea, he gastado cuatro misiles Y la verdad que me ha sacado bastante luz Y ha sido muy divertido Con todas las cajitas por ahí pequeñitas El tío ahí Y la escopetilla esa Me ha gustado muchísimo Lástima que luego la he acabado perdiendo En el segundo raideo Pero bueno También puedo decir que ha salido O sea, obviamente En cuanto a material no ha salido a cuenta Pero ha sido súper divertido Eh Además con el compañero echándome una manita Hemos tenido que salirseguillo Que también ha estado muy bien Y bueno Al fin y al cabo Como digo Hay veces que Yo qué sé El raideo si os sale a cuenta Pues genial Pero si te lo pasas bien Aunque no salga a cuenta Pues también Así que nada Espero que os haya molado un montón Ya sabéis compañeros Les agradezco muchísimo Y si comentáis y compartís también Un abrazo Y hasta pronto ¿Te acuerdas que yo viví en un arbusto En su tiempo? Sí Curro vive en un arbusto Él Él Lujos no quiere No, no Es muy sencillo Naturaleza Y eso Hay herresilla Hay que disfrutar de las pequeñas cosas Los pequeños arbustos Su grosor Su espesura Su chincha Y esa cosa ¿Verdad?